Me parece que en el primer tiempo, todo el tiempo nos lo pasamos presionando y por lógica el desgaste. Todo el tiempo presionamos el primer tiempo. Y es imposible que un equipo de 90 votos presione todo el tiempo. Es imposible por muy físicamente que esté bien. Ese último se reguló, por las circunstancias también el rival también se puso las pilas, cambió el módulo, metió a otro delantero en punta. América tuvo la contundencia con unos errores gravísimos nuestros. Y después, el segundo tiempo, con ese marcador tan abultado, fuimos tratando de no perder el orden. Bueno, la verdad que es un resultado, bueno, para nosotros, lastimosamente ese agridulce del final que se termina así, pero bueno, lo importante fue que se sumó. Un partido en la cual en el primer tiempo hicimos las cosas bien. En el segundo tiempo salimos de pronto un poco confiados y José Caldea se nos vino con todo, donde no encontramos espacio. Pero bueno, lo importante era ganar, ¿no? Hay que seguir mejorando, creo que así tiene que ser. El primer tiempo excelente, ya el segundo tiempo regalamos un poquito el balón y eso nos estaba costando.